qué tal amigos yo soy javier mota y estamos hoy aquí en el circuito de las américas la nueva pista de fórmula 1 en austin texas para manejar la nueva jeep srt 2014. la nueva jeep srt 2014 tiene el motor hemi de 6.4 litros una nueva transmisión de 8 velocidades tracción en las cuatro ruedas por supuesto siendo una jeep y bueno vamos a disfrutar de esta experiencia en el circuito de las américas donde se corrió por primera vez el gran premio de estados unidos el noviembre 18 del año pasado how are you doing? good how are you? good just wanted to give you a couple of reminders so the vehicle we've got set in track mode right now indicated by the track flag and the sport flag there it does turn traction control off only so you still have stability control okay the other the other light that you're going to see down here is the forward collision warning off so we've turned that off because as you go up turn one here it can pick up you know the the elevation change in and we've turned that off as well excellent okay if you use paddle shifters plus or minus to engage them and then you hold the plus for about a second and a half to disengage and it'll it'll indicate down here okay thank you esta pista tiene tres y media millas de distancia 20 curvas empezando con la primera a subir ahora inmediatamente que es tiene una elevación de casi 30 metros de diferencia elevación con la recta y tiene una curva a la izquierda que es una curva ciega es decir no vamos a ver dónde terminamos la curva yendo hacia la izquierda así que una curva muy interesante para probar aquí con la nueva jeep srt estamos esperando las indicaciones de los comisarios de la pista para poder salir de forma más segura por supuesto morning how are you doing okay put it in part please put foot foot off the brakes so the brake brake won't get hot while it's out of me okay and then I'll wait you up and then you can go nos dicen que la velocidad máxima que podemos alcanzar aquí en las rectas las dos rectas que existen aquí una aquí saliendo de los pits después de la curva 20 y la de la parte de atrás entre la curva 10 y la 11 y la 15 se pueden alcanzar 125 millas de velocidad así que vamos a probar la nueva jeep srt y el nuevo modelo 2014 motor de 8 6.4 litros gemi transmisión automática de 8 cambios una transmisión nueva para esta jeep y por supuesto con la posibilidad de hacer los cambios aquí en el volante con las paletas esas son las alarmas de los radares de seguridad que tiene la jeep cherokee srt y estamos esperando ya nuestra bandera verde para salir a correr por primera vez en el circuito de las américas aquí en las afueras de austin texas y ahí vamos curva bien cerrada esta primera que tiene aquí un punto ciego en la salida de la curva en descenso y estamos entrando al área de las heces una curva nos dicen bastante una serie de curvas bastante no complicada sino que te puede engañar un poco por la gran velocidad que se puede alcanzar en ella una pista muy técnica con mucho cambio de elevación 20 curvas como decíamos tres y media millas de distancia y en la recta principales vamos a ver la velocidad máxima que se puede alcanzar aquí obviamente 125 millas por hora de velocidad máxima y la camioneta responde una forma excepcional estamos entrando aquí al área del anfiteatro todas hacia la derecha y nos acercamos ya al final de la primera vuelta esta es la curva 17 estamos entrando ahora mismo en ella en la curva 20 donde se entra lo que es la posición de largada y final de las carreras normalmente una vista espectacular aquí con la gran tribuna principal los pinza al lado izquierdo mío tenemos al frente esa curva en elevación de casi 30 metros 125 millas de velocidad y los frenos brembo funcionan de manera espectacular aquí una curva bien cerrada hacia la izquierda la aceleración es espectacular con el motor es el mismo para la transmisión nueva de ocho cambios en realidad ayuda al gran desempeño de la chip grand cherokee sartén dos mil cantos otra vez la serie de curvas aquí hacia la izquierda en el anfiteatro donde está esta torre gigantesca donde se puede apreciar la carrera estamos llegando ya al final de la segunda vuelta estamos llegando ya al final de la segunda vuelta y vamos a entrar ahora a los pits espectacular no solo el desempeño de la camioneta en sí pero la pista en particular aquí el circuito de las américas en Austin Texas en la Jeep Grand Cherokee SRT 2014 todos a todos